Nos habían confirmado, iban a estar con nosotros. El tema sinceramente que queríamos tratar con Santa Marta era el agua y el alcantarillado. La falta de agua y alcantarillado que es un tema que nos importa a todos. Los que venimos de visita, los que viven acá y todos los que queremos a Santa Marta. La cuestión es que los dos nos incumplieron. El alcalde Carlos Caicedo nos incumplió. Nos dicen que está en Toronto, en los Juegos. No sé si está participando en algo. No, no lo creo. ¿Acompañando además a alguno de sus atletas? Sí, no sé. Si estará acompañando a alguien, no sé. La lista de los casi 300 atletas de Colombia no está. Bueno, entonces se fue a Toronto y nos incumplió esta cita que era muy importante. Y la gerente que venía para acá, Joana Ceglera, también nos incumplió. No sé si por el aguacero de ayer. Todavía está resolviendo la emergencia. No sabemos qué pasó. Se nos quedan muchas, muchas preguntas. Preparamos la siguiente nota con Lucelena Fonseca. Y queremos que la escuchen. Muchas dudas. Y las autoridades son las que tienen que resolver. Por eso no se equivoquen a la hora de votar en octubre.